Eso no está escondido. Yo sugiero que hagas lo mismo. Tú aquí no estás seguro. No, esa no es su opción. Ahorita no le podemos mover nada a la organización. Sigue el negocio de los chuntaros. Si no te gusta mi consejo, pues quédate aquí. ¿Usted cree que yo lo contraté para escuchar sus consejitos pendejos? Tú estás aquí para jalarle. La siguiente vez que te vea quiero soluciones. Vamos a ir a esa playa.